Chavos y compañeros, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Roblox Y pa' que ya no me dejen de juzgar que se ve tanto la luz y que hay mangos Pues ahora, a la pa' que se les quite ahora Pero ¿Quién es Cranny, maldita sea, coño? Pero ¿Dónde estás, Cranny? ¿Por qué me haces esta tanta Cranny? Yo te la agarro Bueno, este, pues, el reto de hoy es... Oigan, por cierto, comenten, César y Jorge, son unos estúpidos, doyense a la verga Por favor, es que ellas son mis compañeros de clase y se pasan mucho Y por favor, suscríbanse, denle like, tenemos que llegar al reto de 10.000 likes Si no, Cranny irá a sus casas, se los matará ¿Puedes grabar, por favor? Pero así, así, así que se va a la pantalla, así No puede ser, no puede ser Hay otros que se ve como agarra la escobita y la tira ¿Qué es eso? ¿Quién es ella? Es un amigo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Me cago en todo! Bueno, ya ven, pues, mi amigo Ángel Gustavo Perdió el último juego, así que lo acaba de matar ¿Por qué me tengo? Ponle un celular Tenemos que llegar al reto, no lo hagan caso Pero... No sé como él Hoy te mataron, ¿verdad? ¿Pero por qué? Ya nos mató Es que de repente, Cranny se aparece en el pasillo y me dice ¡Hala! ¡Te voy a matar por pector! ¡Pero por pector! ¡Ah! ¡Me cago en todo, coño! ¡Hala! ¡Me sale! ¡Ay! ¡Qué grande y tan feo! ¡Da mucho terror! No te va a pasar nada ¡Ay! ¡Tú dices que no me va a pasar! ¡Ay! ¡Es ella! Game Over He perdido, chavales Ahora tengo que esperar Vamos a ver quién ¿Quién nos hace? X ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Que ya la mató Ella y yo éramos los únicos sobrevivientes A la caca Es que... es que... Ya ganó ¿Me perdiste? Bueno, chavales Bueno, voy a volver A intentarlo A ver si no me digan a mí como Cranny Porque es que me cagarían todo Si no me digan como Cranny La hora me la marcaba ¿Qué? ¿Las 4 de la mañana? Todo eso Así, así, así Un poquito Y por cierto Dejen de ponerme esos comentarios O sea, que soy Esas de grosería Y por favor Pidan que no me toque Cranny Por favor Hoy No, pero No No, no Ay, otro Por favor que no me toque Sí, le toco No me toco Le toco a Sebastián Ay, no No puede ser No, mi mamá Es que se ve Porque se tenía que ir ¿A quién quería? ¿A quién quería? Quiero Mamá Subele volumen Subele volumen Que le subas volumen A la compu que le subas volumen Ah, sí Es que le puse bien poquito volumen Porque te vas a asustar Ya Más Más Por favor Que no me toque a mí Si me toque a mí Me cago y todo ¿Está güey? No, no, no Por favor que no me toque a mí Que no me toque a mí No, no, no No me toque a mí Te tocó No te vas a asustar No te vas a asustar Ay, me cago Me cago ¿Te cagas tú? Es que se ha trabado, coño ¿Dónde vas? Que Nani te va a matar No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ay, a mí está dando un poquito de miedo A mí también ¿Qué no es mi mamá? No puede ser eso en un video, coño No puede ser Ahí está Me cago en la fin con leche No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser Me voy a escambiar Corre, corre, corre Es que lo malo es que no se puede correr Me cago en todo, coño, niño Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Nunca va a pensar Que me escondí en esta habitación No va a pasar nada Ahí te va a salir, Kani No, no sale No, no es que sea tan bueno Tan, tan pro Y dice, venga A ver, me voy a sumar por aquí A ver si no me caigo, coño No llenes, no llenes No llenes Imagínate que sale de camisa Ya Vamos No nos va a pasar nada Ya, si quieres abrázame Ay, ahí está Ahí está Me cago en todo, coño No Te mató Te dio una paliza ¿Tú quieres hacer Kani? No, a mí no me gusta Está bien feo ¿Te va a matar otra vez? No, no, no Si yo ya estoy muerta ¿Cómo me va a matar? ¿Qué es esto? Oye, oce 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 Oye, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Ay, me salgo de la paliza, coño Déjame salgo de esta tonta palita Ya, vamos, quítalo No va a pasar nada Naomi No te pueden gastar No quiero que lo juegues No va a pasar nada Ya, si quieres abrázame Puedes No No Oye, ¿qué haces? Oye, ¿qué haces? Es solo una figura, Jan No te va a hacer nada, coño ¿Y quién es Granny? Granny es uno de película de terror Que mataba a la gente Cuando su fin chivote Se los comía Le ponía estas cosas Para que se aturaran Y no pueden matarlos Me cago en todo Que se me ha bugeado La velita flecha, coño ¿Cuánta batería tienes? No sé Como yo ya los borré Ahorita si quieres No, no, baño público ¿Eso qué es? ¿Un hotel? No sé ¿Pero qué tipo de partida es esta? ¿A qué no me va a encontrar? ¿Baño? ¿A qué no me va a encontrar? Al fin este estúpido va a estar, coño No, pues eso no puede ser Pero está bien, creo que está bien Ay, no, va a entrar, no, va a entrar Cierra la puerta No puedo, no puedo Oh, my God Mira esto, coño Hola, hola, hola Cómo mola, coño ¿No puedes agarrar cosas? No, porque es que se me ha bugeado la flecha No, yo creo que te va a salir Te mato No, no, no es problema Que te toque, Granny ¿Por qué quieres que me toque, Granny? Para que mates a la gente No me gusta su familia Sí, me gusta, Granny Ay, que se cayó Ay No es nada, Naomi A la bye, chavales Porque mi amiga ya se está espantando Bye Chavales, los quiero mucho Chavales, los quiero muchachos Super STINUE